El gobierno municipal de la capital de Chiapaneca sigue avanzando en su proceso de darle a la ciudad mejores servicios. El ayuntamiento, encabezado por Carlos Morales Vázquez, autorizó por unanimidad la ejecución del proyecto Operación de Casas de Atención Infantil 2020 con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. Se autorizó la adquisición de materiales para rehabilitación de vialidades de la ciudad por 7 millones de pesos con recursos de libre disposición y se aprobó 1 millón 747 mil por conceptos de pagos de derechos vehiculares respecto a refrendos desde 2017 al 2019 relativos a 453 unidades que operan en el ayuntamiento. También la regidora Adriana Guillén solicitó que desde el ayuntamiento se apoye el paro nacional del próximo 9 de marzo denominado Un Día Sin Mujeres para que las mujeres trabajadoras de la Presidencia Municipal puedan ausentarse de sus actividades laborales sin que se vea reflejado como inasistencia ni descuentos. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica. Gracias. Gracias.